Música Rocoto es un restaurante ya tradicional en Medellín El 10 de junio cumplimos 4 años Estamos especializados en la cocina peruana Tenemos una gran variedad de platos Somos unos apasionados por la gastronomía Estamos ubicados en el barrio Provenza Música 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 Es una terraza muy deliciosa Un espacio donde te puedes relajar Y disfrutar de unos muy buenos platos Siempre bienvenidos Estas redes sociales son en Instagram Rocoto Restaurante Igualmente que en Facebook Nuestros números para reserva son 311-89-79 Y ya saben Si quieren disfrutar de un buen plato De la gastronomía peruana Este es el lugar Lugar acogedor Cálido Y con unos excelentes hoteles Música Tío, la buena noche Hoy desde aquí de Rocoto Una casa peruana más para visitar en Medellín Hoy les vamos a hablar de los 3 tiempos Que manejamos aquí en esta capa Con 10 licores Y la primera vez Un ceviche peruano Que viene con pescado, marinado en leche de fibra Acompañado con palca Y maíz calca Y en el segundo tiempo Tuvimos una tausa Rocoto Que viene rellena de pollo acevichado por dentro Viene por fuera con palca en láminas Encima trae un pollo crocante Y luego encima nos trae una salsa dinamita Que son palmitos de cangrejos Palmitos de cangrejos marinados en una salsa Tampico Súper, súper deliciosa Y en el último tiempo Ofrecimos un arroz peruano Que son mariscos saltados De arroz amarillo Viene acompañado con un mix de cebolla Con una leche de tigre Con pescado crocante Y salsa criolla